Música Garantizar la estabilidad y habitabilidad de los edificios y mantener su interés histórico, patrimonial o ambiental. Esas son las pautas con las que la Intendencia presenta este plan de restauración de edificios con alto valor patrimonial y forma parte del programa de revitalización de la ciudad vieja. Con apoyo financiero del BID, la asistencia incluirá créditos y asesoramiento técnico. En la web de la Intendencia están las bases y la demarcación de la zona, comprendida por la calle Ciudadela y las Ramblas República de Francia, Ingeniero Juan Monteverde y 25 de Agosto. Las ayudas no podrán superar los 100.000 dólares y deberán ser reintegrados en un máximo de 60 cuotas mensuales y consecutivas, reajustables cada cuatro meses por IPC. Podrán ser postuladas fincas de propiedad común y edificios de propiedad horizontal, con determinados requisitos. La documentación se debe presentar el 6 de septiembre en la Comisión Especial Permanente de Ciudad Vieja de la calle Piedras 528.